Ella representa al nuevo Partido Socialista y como parte de la campaña hacia las elecciones 2022, visitaron este jueves Pérez Celedón. Es un cantón importante, ¿verdad? Por su ubicación, por su tradición de lucha también, las diferentes luchas que recientemente he venido dando, por ejemplo, ambientales, es algo que para nosotras es importante en nuestro programa político. Esta joven educadora tiene dentro de su plan cinco propuestas importantes enfocadas en defender a la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. Porque en este momento estamos planteando que el país está en una situación fiscal sumamente grave, sin lugar a dudas, pero que no son los salarios y las pensiones los que debemos terminar pagando la clase trabajadora, los sectores también populares con esta situación, sino que más bien deben ser esas grandes empresas, las fortunas, quienes más tienen, quienes más deben pagar. Entonces sí estamos planteando que es necesario que peleemos, ¿verdad? Y en estas elecciones nos parece importante posicionarlo. Dejó claro que está en contra del plan de empleo público. Estamos también posicionándonos contra el proyecto de ley de empleo público, que en este momento está en la corriente legislativa, y precisamente hoy también hay protestas en las afueras de la Asamblea Legislativa. Y también estamos diciendo que son esas grandes empresas y sus fortunas las que deben pagar. Por eso proponemos que el impuesto de renta sea sobre las utilidades de las grandes empresas, para que paguen los evasores y paguen los que más tienen. Y que haya un impuesto a las exportaciones, como hubo en los ochentas, del 24%, porque acá las zonas francas están gozando de esa exoneración. Están generando millonadas, que además se llevan a otros países, paraísos fiscales, ¿verdad? Para evadir el pago de impuestos. ¿Y qué opinó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Pues así nos parece importante en estas elecciones plantear que hay que romper con esa lógica, con esa agenda neoliberal que nos impone un Fondo Monetario Internacional, que necesitamos organizarnos desde abajo también, por pelear mejores condiciones de vida, que las mujeres tengamos derecho a vivir libres de violencia, y que haya una declaratoria de emergencia nacional contra toda esta ola de violencia que se ha venido incrementando. Y eso es lo que venimos hoy también a decir y a traer por acá a Pérez Celedón. Su vida ha estado ligada a varias luchas sociales. Soy docente, trabajo para el Ministerio de Educación Pública, estudié en la Universidad de Costa Rica, me egresé en la carrera de enseñanza de la filosofía y también la enseñanza del español, provengo de Punta Arenas, ingresé a la Universidad Becada, participé de un movimiento estudiantil muy combativo, muy luchador, contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también participé de diferentes luchas en aquel momento por mejores condiciones de estudio, por la defensa de las becas. Más recientemente también incorporada a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, he participado de luchas sindicales y también como fue la huelga contra el combo fiscal. Esta candidata por la provincia de San José tiene claro que para 2022 los costarricenses se toparán con papeletas para presidente y diputados con muchas opciones. Hay una gran variedad de partidos, en efecto, hay mucha gente que tal vez eso pueda generarle confusión o decir del todo, hay muchos partidos y no hay por quién votar. Sí, en verdad hay muchos partidos, pero todos representan intereses de los ricos, de grandes empresarios, no intereses de los sectores populares y trabajadores. Por eso es que desde el nuevo Partido Socialista planteamos la necesidad de que hayan propuestas anticapitalistas, de que haya una opción también en la Asamblea Legislativa, una voz opositora a esta agenda neoliberal. Durante esta gira compartieron información con los generaleños en el parque de nuestra ciudad.